Ustedes se ponen a observar, mi querido público, observen la cara de Tali cuando Lupillo y Maripilli se dan un beso. Esa cara de desconcierto y de molestia, ¿por qué sería si se supone que son amigos? ¡Ay, qué fuerte! ¡Mírame! ¿Qué onda, amigos de YouTube? Sean bienvenidos a otro nuevo video. Pues aquí tenemos a Leslie Gallardo hablando sobre el supuesto romance entre Tali y Lupillo Rivera. Y es que le recordaron a Leslie que su novio dijo en la gala que entre Lupillo y Tali había algo más que una amistad. Su pareja Emilio dijo en la gala que hay una posible relación entre Lupillo y entre Tali. Y pues es cuando Leslie comenta que ella está completamente de acuerdo con Emilio, que ahí hay gato encerrado. Y es que que nos pongamos a ver el video en donde Lupillo le da un beso a Maripilli y la cara de descontento de Tali al ver esto. No es normal si se supone que solamente son amigos. Esto es lo que comenta Leslie Gallardo sobre este romance entre ellos dos. Déjame saber en los comentarios si crees que es verdad o no. Sin más, no olvides suscribirte al canal, dejar tu like en este video y compartirlo con todos tus amigos. Gracias. 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 Gracias.